Este video, así como el acceso previo a la información que mostraré a continuación, ha sido posible gracias al programa de Game Changers de Electronic Arts y Fire Monkeys. ¡Hola Crazies! ¿Cómo están? Yo soy Erzy, también conocida como Dark Crazy 75. Espero que se encuentren muy bien. Ha llegado ya a la primera actualización del 2019, así que, como siempre, te traigo aquí la información acerca de las fechas de las próximas pruebas y misiones que estarán disponibles. Pero permítame hacer algunas aclaraciones antes de comenzar. Primeramente, les recuerdo que tienen un enlace en pantalla y en la descripción del video que los llevará a una lista de reproducción con todos los videos de todas las pruebas y misiones especiales de este mes. Te recomiendo que los veas si deseas obtener más información sobre cada una de las pruebas. También algo importante que tienen que tener en cuenta es que, aunque yo en este video menciono determinadas pruebas y fechas de las mismas, Electronic Arts y Fire Monkeys son los únicos quienes realmente controlan esto y pueden hacer cambios de última hora. Lo digo porque ya me ha sucedido antes que a la mera hora me cambian la fecha de algún evento, o omiten alguna prueba o incluso ponen otra misión de la que no nos habían dicho nada. Entonces, este calendario es solamente una guía. De cualquier forma, cualquier aclaración que tenga que hacer, la dejaré en algún comentario o en la descripción de este mismo video. Otro punto importante es que las fechas de las pruebas se basan en la zona horaria de Australia, así que el momento exacto en el cual te llegarán a ti depende mucho de tu país. En México, por ejemplo, serían unas 16 horas más temprano. No olvides actualizar tu aplicación de los Win Free Play para que no te pierdas estas próximas pruebas. Para empezar, a partir del 29 de enero tendremos disponibles una nueva prueba en vivo llamada Reunión Sofisticada. Será un evento especial que durará 11 días, al igual que todas las pruebas en vivo, se completa utilizando los talleres artesanales y las flores de premios. Y lo que nos podremos ganar serán decoraciones elegantes, chimeneas de moda, pisos brillantes, particiones de paredes con espejos, un bar de zumos y varios atuendos sofisticados para nuestros Sims. A partir del 18 de febrero también tendremos una nueva prueba con la afición de diseñador de modas. El nombre oficial no lo tengo en español, pero en inglés se llamará Urban Chic. Y en esta prueba podremos desbloquear nuevos y elegantes atuendos para nuestros Sims. Atuendos que de hecho serán un complemento perfecto para la prueba en vivo que mencioné anteriormente. A partir del 14 de febrero tendremos la repetición de una misión especial que ya tuvimos anteriormente llamada Romanticismo Francés. Se trata de una prueba en vivo, un evento que durará 12 días y que también se completa utilizando los talleres artesanales y las flores de premios. Con esta prueba podremos desbloquear una residencia francesa muy bonita y un conjunto de bellísimas decoraciones con un estilo muy refinado. Esta es una prueba que yo había visto que muchos de ustedes habían pedido que la repitieran. Así que marquen el evento en sus calendarios para que no se les vaya a pasar y disfrútenla mucho. Y hablando de misiones especiales muy solicitadas por el público, o sea nosotros los Simmers, también a partir del 27 de febrero tendremos la repetición de una misión especial de temporada llamada El secreto y maravilloso Reino Invernal. Esta será una misión que durará 12 días. Se trata de una misión especial, bastante larga por cierto, que estuvo disponible por primera vez allá por diciembre del 2015. En esta misión podrás conocer a la Reina de Hielo, visitar su castillo helado y ganarte muchas decoraciones con temática invernal y de fantasía que están preciosas. Si eres uno de aquellos a quienes les entusiasmaba mucho que volvieran a poner esta misión, pues aprovecha, ya sabes, pon tus alarmitas y espero que la disfrutes mucho. Por último, a partir del 3 de marzo tendremos otra repetición de una prueba de afición nuevamente con la afición de diseñador de modas. Esta prueba se llama o es conocida como la prueba de pelo largo. Y de hecho, hace algunos años también era llamada la misión Ricitos de Fuego. Así que, bueno, con esta prueba especial podrás ganar 9 diferentes estilos de cabello largo para tus Sims adultas. Se trata de los primeros peinados de pelo largo que tuvimos disponibles para nuestras Sims de Sims Replay por allá del 2015. Así que son algo así como peinados de colección. Así que si todavía no los tienes, pues esta es la oportunidad perfecta para que los tengas. Con esta actualización también tenemos una novedad un tanto curiosa, que se trata de algunos cambios en el diseño de la tienda online. Les voy a leer textualmente lo que nos informaron. Nos dijeron, hemos revisado el diseño de la tienda en línea e implementado una vista en 3D para los artículos de la tienda online. No está muy claro en las capturas de pantalla que les estoy mostrando aquí, pero la vista previa del objeto grande gira para que puedas ver todo. Esto es para ayudar a que quede muy claro cómo son los artículos que incluye cada paquete y para verlos en todo su esplendor. De momento esto yo tampoco he visto qué tal funciona, pero bueno, está bonita esa idea de que podamos ver los artículos que vamos a comprar o que podríamos comprar en esa vista 3D. Se me hace muy buena idea. Y pues ya estaremos viendo esto cuando salga la actualización oficialmente, que supuestamente será el día 28 de enero de este año, obviamente. También les comento que al igual que en actualizaciones pasadas, tendremos nuevos paquetes en la tienda online, como por ejemplo este paquete que será un estilo de cabello rizado muy bonito, muy llamativo también. Así que coméntame si quieres que suba algunas reviews de los paquetes online conforme vayan saliendo durante esta actualización. No sé si quieras. Y pues ya si llegaste hasta este punto del video, te recomiendo y te invito también a que te suscribas a mi canal porque seguramente los videos que voy a estar trayendo a futuro te van a gustar mucho. No olvides activar la campanita también para que te lleguen las notificaciones cuando suba esos videos. Y bueno, por ahora es todo lo que quiero comentarte. Te mando una suculenta galletita virtual. Espero que nos veamos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!